Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Estas son mis cosas, espósate y apestarás, estarás al ras de mi compás Paso de comprar tu compa, me da fuerza mental, las paranoias como en contact Podré lograr que fluya por mis venas el drenaje, que me aleje del montaje Entre brevas y carruaje ya nos joden, en casa del joven se da caña desde temprano Verano azul marcó tu infancia, por eso hará eres tan infantil que me das lástima Fatiga de las once, quiero sustancia fantástica Y el científico cívico que dice tiene un grupo, son tres CDs, regalo videos Mis días están contados, a través de ellos veo vados por todos lados El triste panorama que acompaña a toda España quiere darnos leña Pero coño, si yo respeto, ¿por qué no me llena? Es tierra piena Que arroña y risas como cena, empieza la verbena, una de fantasmadas Queda pena, cada uno con sus perras por ahí van Que bomba, si no hago bailar la bomba mientras beben rock Ronco cuando escribo en el papel entro en mi trance No paro de hacerlo hasta que me canse Pasen y vean el espectáculo, seguir siendo tu cáncer Y no besar tu culo es mi forma de ser Éramos muy tontos, no sabíamos nada de las plantas Flor de la vida, que deja gente conmovida Entre lágrimas sabor botones Por no poder gozar de esas láminas marrones Yo lo compartiré contigo cuando tú me digas Ni más ni menos, como primo si vienes de buenas tienes un amigo Contigo, conmigo, el rap es hermandad Pacifica, baralla de estilos es lo beneficioso Separas el hip hop del archipiélago penoso A veces lo veo todo borroso Será que a nadie le hago caso? El fracaso es el que se lo crea, ¿tú qué crees? ¿Acaso está tan fea? Tus ojos no controlan este sistema Reaccionan, desde que sea tarde relacionan La tierra con el mar, imagina que en realidad somos un mundo Todo es producto de la mierda que nos meten Y no lo sientes hasta que alguien reviente Y nos cuente el final de toda nuestra gente Esto se muere ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.